No me respondes hermana, he venido ahora a buscarte, ahora no tardarás ya mucho en salir de aquí, porque aquí no puedes quedarte, esto no es tu casa, es solo la tumba donde te han arrojado viva, y viva no puede seguir aquí, vendrás ya libre, mírame, mírame, a esta vida en la que yo estoy, y ahora sí, en una tierra nunca vista por nadie, fundaremos la ciudad de los hermanos, la ciudad nueva, donde no habrá ni hijos ni padres, y los hermanos vendrán a reunirse con nosotros, nos olvidaremos allí de esta tierra donde siempre hay alguien que manda, desde antes, sin saber, allí acabaremos de nacer, nos dejarán nacer del todo. Yo siempre supe de esa tierra, no la soñé, estuve en ella, moraba en ella contigo, cuando se creía ese que yo estaba pensando, en ella no hay sacrificio y el amor, hermano, no está cercado por la muerte, allí el amor no hay que hacerlo, porque se vive en él, no hay más que amor, nadie nace allí, es verdad, como aquí de este modo, allí van los ya nacidos, los salvados del nacimiento y de la muerte, y ni siquiera hay un sol, la claridad es perenne, y las plantas están despiertas, no en un sueño, como están aquí, se siente lo que ellas sienten, y uno piensa sin darse cuenta, sin ir de una cosa a otra, de un pensamiento a otro, todo pasa dentro de un corazón sin tinieblas, hay claridad porque ninguna luz deslumbra ni acuchilla, como aquí, como ahí afuera, y el amor, 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 el